Las mujeres manejan el crecimiento económico del mundo. Esa fue una de las principales premisas del gurú de los negocios, Tom Peters, en la conferencia inaugural del Wabi Entrepreneurship que se realiza en la Expo Guadalajara con la participación de 3.500 emprendedores de todo el país. En entrevista con Canal 44, el estadounidense sentenció que no se puede excluir al sexo femenino de los altos mandos de una empresa por su injerencia en la economía. Resaltó que son ellas las principales compradoras y el valor del mercado mundial dirigido a satisfacerlas asciende a 28 trillones de dólares, el doble de lo que representan como mercado china e india juntos. No hay actualmente suficientes mujeres que como tal sean las encargadas de la compañía o de compañías grandes. Sin embargo, si hace 20 años hubieran dicho que el CEO, el gerente general de compañías como IBM, HP, Bond y Lucky, hubieran sido mujeres, hace 20 años hubiera pensado que estaban locos. Tom Peters advirtió que si se quiere éxito en el diseño y distribución de productos para mujeres, los hombres son incompetentes. Dice que el poder de las mujeres en el mundo es creciente y que no pasa lo mismo con los hombres. También diría, y no lo hace feliz decirlo, que por cuestiones políticas, los norteamericanos, británicos, canadienses, iba a mencionar también Alemania, pero se retractó, decía que solamente los norteamericanos. En estos lugares los hombres se están automarginalizando, porque ahora los trabajos requieren mínimo un título universitario y vemos que ahora 60%, 65% de los graduados universitarios son mujeres. Tom Peters consideró que las mujeres también tomaron ventaja en la generación del milenio, que no vislumbra envejecer en una empresa y que se ve con experiencia en una y otra compañía. El estadounidense lamentó que en su país como en Gran Bretaña, hombres con apenas 20 años de edad participen en marchas en protesta porque están desempleados. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís. Gracias por ver el video.